Música 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 es que se tiene que decir Silvia Silvia tengo 5 niños en la casa tengo que tener 5 hijos tengo que tener 5 hijos no le gusta quita la mirada no le gusta no le gusta no le gusta gracias gracias no le gusta se siente en serio ven en un abandono ven en un abandono ven en un abandono ven en un abandono ven este es elillo bueno Seguimos a un dólar, vuelvo a hacer la otra. Un dólar para la otra. Partito Pollo quería chingarle, pero no pudo. Me va a chingar, que es solo uno, que chingosito, nada más. No todo. Un besito. Deja la caprichosa. De la mañana, pero depende si colaboran con algo. Ahorita que están solos, pido, dime. Vaya también, ¿quién? Tengo mis cinco líneas aguantando a la calle. Necesito para leche de fin. De cinco para arriba. De cinco para arriba. De cinco para arriba. Tienen 15 días de no comer. Ahorita la música porque quieren comer pollo.